¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Una semana más poder compartir con cada uno de ustedes Entre Paredes, el gran programa de Racquetball de Chile para todo el mundo. Como siempre, en los estudios del CDO muy bien acompañado con un campeón nacional porque además de ser nuestro partner, nuestro amigo es un campeón nacional de Racquetball. Miguel Quilodran, ¡qué gusto poder saludarte! Muchas gracias, Juan Manuel, gracias por tu saludo. Respondiendo a ello, este fin de semana en el Nacional de Santiago estuvimos ahí participando con el gran Francisco Troncoso en la categoría doble, en donde salimos primero de esa categoría y tuve la suerte y el honor de poder jugar la categoría oro, la categoría mayor, con la final también de singles con Troncoso, en donde obviamente por su experiencia y su nivel me ganó. Pero bien, bien, súper contento, Juan Manuel, del alcance que tiene el programa, de los resultados que se han ido dando en los mundiales juveniles y adultos. Hoy día ya tenemos mucho camino recorrido y mucho por recorrer aún. Así es, y vamos a seguir en este camino ascendente en el Racquetball de Chile. Y tú, como siempre, tienes un grandísimo invitado, Miguel. Juan Manuel, hoy día tenemos un gran invitado. Tenemos a la autoridad máxima del Racquetball mundial. Tenemos a una persona que ha recorrido el mundo viendo el desarrollo del Racquetball y queremos escuchar su experiencia y cómo ve el Racquetball nacional y cómo ve el desarrollo del Racquetball a nivel mundial. Hoy día en nuestro programa tenemos a Don Osvaldo Maggi, presidente de la Federación Internacional de Racquetball. Don Osvaldo, ¿qué tal? Buen día. Gusto en saludarlo. Buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo estás, Miguel? Juan Manuel. Acá estamos en Guatemala, en un torneo muy especial y, bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes un rato de información de Racquetball. Excelente. Cuéntenos un poco de eso. El Racquetball ha sufrido muy duro con la pandemia. Recién este año 2021 se pueden retomar las competiciones. Venimos de una larga parada. Recién este fin de semana se retomó el circuito nacional acá en Chile y el circuito internacional se viene retomando poco a poco y recién los torneos federados internacionales. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Sí, la verdad que así fueron dos años muy duros sin actividad y, bueno, casi, casi este también estuvo cerca de suspenderse. Por suerte nos animamos y lo hicimos. Acá mismo en Guatemala, una semana antes, se suspendió un Panamericano de squash y dos semanas antes se suspendió una carrera de ciclismo. Pero, bueno, por suerte nos animamos. Nosotros acá estamos y para no perder sobre todo la actividad de los chicos, por primera vez en la historia del Racquetball hicimos el torneo unidos. Los primeros cuatro días fueron solo de adultos. Los segundos cuatro días fueron, que terminaron ayer, fueron de adultos y de juveniles, de juniors. Y de aquí, en más hasta el sábado, solamente los juniors. Como para que todos puedan tener actividad y esperemos poder, en Bolivia el año que viene, seguir con la actividad normal del Panamericano. Claro, cuéntenos también, don Osvaldo, sobre el desarrollo de este Mundial. Las instalaciones las estuvimos viendo en el capítulo anterior y con Juan Manuel quedamos impresionados de la capacidad de esa infraestructura, que es un lujo. Ahí podemos ver imágenes de apoyo de la cancha semiestadio, de la transmisión y lo espectacular que se ve el Racquetball y el beneficio que ha traído para el desarrollo del Racquetball en Guatemala la construcción de este complejo. Así es, fue un complejo que, bueno, les llevó casi 11 años, desde que comenzó el proyecto hasta que terminó. Todavía queda una de las 10 canchas que no pudieron terminar, otro a medio estadio. Y se va a terminar a 10 días después que nosotros nos vayamos. Pero, bueno, esto le va a cambiar sin ninguna duda el nivel al Racquetball de Guatemala, porque son canchas que maneja la Federación, las medias con la Secretaría de Deportes de la Nación. Y van a estar prácticamente libres para que cualquier chico pueda usarlas, sin costo, sin cargo. Y eso es lo que realmente en todos los países ha hecho que se comience. Por eso también tenemos tanta expectativa con lo que están haciendo en Chile para los Juegos del 2023. Esto cumple la doble función, de sacar chicos de la calle, que hoy, como en el mundo que estamos viviendo, es fundamental. Pero, además, de que progrese, sin ninguna duda, el nivel, porque el Racquetball es un deporte que, bueno, a veces una raqueta cuesta 200 dólares, que los anteojos protectores, que los guantes, y, bueno, no es tan fácil, pero en canchas así públicas, y nosotros colaboramos a veces con paquetes para los comienzos, con 20 raquetas, guantes, anteojos protectores, y, bueno, sin duda, esto le va a cambiar la cara a Guatemala. Es uno de los mejores complejos del mundo en este momento. Son 10 canchas corridas, tienen oficinas, tienen gimnasio, realmente estamos... Y, además, hay que destacar que veníamos con toda la intención de si hacíamos un torneo austero. Estábamos conformes igual por el tema de poder retomar. Sin embargo, han puesto todo lo necesario como para que estemos muy bien. Nos han puesto transportación desde el aeropuerto hasta el hotel, a la vuelta también. Transporte continuo cada media hora entre el club y el hotel. Tenemos la suerte que el hotel está a escasos siete, ocho minutos, tanto del aeropuerto como del club. Así que estamos viviendo una semana muy, muy linda para el racquet. Osvaldo, lo escucho muy atentamente y, fíjese, que no se hace justicia con lo que usted acaba de decir desde el otro punto de vista, porque hablamos de lo que nos afecta a esta pandemia, del trabajo, el esforzado trabajo, sobre todo, de la parte sur de esta parte del mundo para poder entrenar en restricciones por la pandemia. Y poco se habla, fíjese, de ustedes, de los dirigentes, de los que tienen que reinventarse permanentemente para lograr estos objetivos, para tener estas canchas, para tener en actividad a estos jugadores. Osvaldo, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo han vivido ustedes como personas y como dirigentes permanentemente estar cambiando las planificaciones para poder sacar adelante esto que es tan lindo que es la competencia? Sí, la verdad que fue muy difícil. Nosotros esperábamos en un principio se esperaba más gente. Igual es un torneo con muchísimos chicos, hay más de 180, 190 jugadores. Lo que pasa es que la normalidad podría haber sido arriba de 250, pero hay países que por la pandemia, porque a la vuelta necesitan todavía cuarentena, no pudieron venir. Pero es muy cierto lo que dice Juan Manuel, es permanente el tratar de reinventarse y bueno, ahí destaco, nosotros somos una gran familia, solo no se puede hacer nada y realmente los dirigentes que tenemos en las distintas federaciones, por ejemplo, acá en Guatemala, Estuardo Huert, mismo en Chile, la verdad que están haciendo algo muy importante, Gatica está renovando mucho todo el racquetbol de Chile y eso hace que se haga más fácil porque no es uno solo el que trabaja, sino es un conjunto de gente que tira para adelante, que apoya, que aporta ideas y así es que fuimos saliendo de esta pandemia que si bien todavía no terminó y ha cambiado el mundo y a lo mejor lo va a cambiar para siempre, pero bueno, es cuestión justamente que si el mundo cambia y el virus muta, también tendremos que mutar nosotros con distintas ideas y distintas planificaciones. Excelente, don Osvaldo, muchas gracias por esas palabras. Preguntarle ahora sobre Chile, cómo vive el nivel de Chile en este mundial, nosotros hemos estado muy atentos acá en el entre paredes, todo el equipo del CDO, todo Chile ha estado muy pendiente de lo que ha estado realizando el equipo chileno, tanto adulto como juvenil, lamentamos pero muchísimo la lesión de Pedro Castro que venía a reforzar nuestro equipo, a darle experiencia, a trabajar con nuestro equipo joven, pero aún así el equipo salió adelante, Pedro siguió con el equipo allá en Guatemala hasta el día de hoy está ahí con ellos, así que también pedirle su opinión, cómo ve el equipo chileno y cómo lo ha visto en este mundial. La verdad que lo veo en continua evolución, Pedro sin ninguna duda está para cambiarle la cara a Chile, lamentablemente pudo jugar un set, lo había ganado y creo que podía llegar a instancias muy importantes de esta competencia, lamentablemente por cosas del deporte se lesionó muy temprano, pero bueno, sabemos que va a volver, ya fue operado, aparentemente está bien operado por el mejor médico deportólogo acá de Guatemala, hoy vuelve a Canadá a hacer su recuperación y todos dicen que no va a ser tan larga por el sistema con que lo operaron, muy moderno e inclusive el médico nos envió las fotos y bueno, sinceramente fue una operación muy exitosa y por otro lado los chicos en Junior están haciendo el mejor mundial de toda la historia de Chile, es más, ayer a la noche Jaime Mancilla y Diego Gatica lograron ya la primer medalla de bronce de la historia en varones 18 y todavía continúan, o sea, tienen la medalla de bronce como mínimo pero el viernes a las, creo que a las 18 horas de acá juegan contra el ganador mañana de Costa Rica y Colombia para seguir peleando por oro y plata o sea, si ganan ya van por oro y plata pero si pierden ya tienen bronce eso es muy importante creo que o sea, a los chicos los va a animar mucho a seguir adelante están jugando con un nivel mucho mejor tampoco me cabe duda que eso también es debido a la proximidad de los Juegos Panamericanos de Santiago 20 a 23 pero los estoy viendo con mucho ánimo con muchas ganas con mucho progreso y eso eso siempre es bueno no solo para Chile sino para el racquetbol del mundo si, sin duda cosa que tiene muy contento a la federación a toda la gente del racquetbol a todo lo que a todo lo que es plan olímpico del IND a los metodólogos hoy día conversábamos con ellos a primera hora de la mañana y muy felices de este proceso partido que está llevando la federación chilena de racquetbol que va teniendo frutos con los juveniles por un lado y por otro lado también con el equipo adulto se pudo también conseguir una clasificación importantísima histórica también de Carla Muñoz hacia Birmingham así es así es ella está ya novena era hasta el 16 que clasificaba ella ya está novena ya tiene asegurada la participación Carla es una chica que realmente entrena mucho tiene un progreso continuo y también les va a dar grandes satisfacciones no solo en Birmingham sino de aquí en más para los Juegos Panamericanos y otras competencias a venir a nivel general la competencia ¿qué le ha parecido técnicamente? muy buena muy buena realmente no sé si no fue el racquetbol viene no sé si no es la mejor de los últimos años el nivel por ejemplo hubo partidos de dobles de adultos hubo cuartos de finales entre Canadá y Bolivia que realmente les aconsejo que lo miren porque van a ver un racquetbol muy moderno muy rápido y equipos que realmente en cualquier momento hubieran cualquiera de ellos hubiera ganado el campeonato mundial y bueno uno se quedó en el camino y el otro también porque perdió con México realmente cuando Canadá le gana a Bolivia pensábamos que primero le ganó en el grupo después Bolivia le gana a Canadá pensábamos que ahí estaba el campeón y sin embargo México después sorprendió nuevamente con un doble que vale la pena vale la pena ver esas finales se las recomiendo la van a encontrar en la página en Facebook o en www.racketball.com y sinceramente con una muy buena transmisión de streaming y les repito que vale la pena ver porque estamos viendo un nivel muy muy bueno nuevamente Paola Longoria se llevó el single masculino de México pero esta vez representando a Estados Unidos Landa ganó el sencillo masculino perdón Paola Longoria el femenino y en dobles ha ganado México los dos las copas por países que se suman los puntos de todos los singlistas y los doblistas tanto en masculino se la ha llevado en México Estados Unidos se llevó la global entre femenino y masculino nosotros entregamos copas por equipo en femenino en masculino y combinado y la copa general se la ha llevado esta vez Estados Unidos después de muchísimos años que entre México y Bolivia venían dominando Estados Unidos volvió por primera vez en muchos años en llevarse esa copa que bien estamos juntos Osvaldo Mayer presidente de la IRF vamos a aprovecharnos de su gentileza Osvaldo nos vamos a separar entre paredes de todos quienes están con nosotros en el racquetbol solo un instante y ya regresamos para seguir hablando del mundial de Guatemala de Chile de todos los países de esta parte del mundo espérenos solo un instante junto a Miguel Quirodran regresamos de regreso entre paredes el programa de racquetbol de Chile tenemos un invitado de lujo ustedes ya lo han escuchado Osvaldo Mayer y siempre hay algo que aprender todos los días en la vida se aprende algo y en el deporte también Miguel sin duda este espacio ha sido ha tenido tremenda acogida el ABC del racquetbol viene a mostrarle a toda la gente que no conoce nuestro deporte y a la que sí también la conoce algo sobre las medidas de la cancha implementos hemos ido pasando paso a paso y hoy día tenemos un punto muy importante tenemos los tiros defensivos los tiros defensivos son aquellos que nos ayudan como dice el nombre nos ayudan a defendernos pero tienen un objetivo principal que siempre es tomar el centro de la cancha así que Juan Manuel adelante si veamos entonces ABC del racquetbol ¡Gracias! Hola soy Miguel Quilodran estamos en mi club La Reina y esto es el ABC del racquetbol en esta oportunidad vamos a hablar de los tiros defensivos los tiros defensivos tienen como objetivo principal dan la oportunidad a ganar el centro de la cancha en el rally siempre cuando el jugador se encuentra en una posición incómoda existen distintos tipos de tiros defensivos como el techo la zeta y la vuelta al mundo el principal el principal y más utilizado es el techo en este tiro la pelota golpea primero en el techo y luego en el frontón idealmente lo más cercano a él llevando la pelota a la parte posterior de la cancha lo más cercana al vidrio mientras que en los otros dos tiros defensivos la zeta y la vuelta al mundo estos golpean una pared lateral llevando igualmente la pelota al fondo de la cancha siempre hay algo que aprender este fue el ABC del racquetbol de hoy Don Osvaldo Maggi ¿qué le ha parecido a nuestro profesor Miguel Quilodrán contándonos cómo deben hacerse algo que parece muy sencillo pero hay que hacerlo Osvaldo además nos da mucho resultado porque el racquetbol es un deporte tan exacto que si uno no está bien parado como para poder definir es mucho mejor tirar un tiro defensivo porque uno no le da el tiempo ni para cambiar de tiro lo que uno tenía pensado tiene que tirarlo si no seguramente va a ser un tiro erróneo y además si no está muy bien parado la técnica es muy difícil de realizar por eso la gran importancia que tiene la defensa en nuestro deporte si como decía un gran maestro del racquetbol no hay mejor ataque que una buena defensa un buen tiro defensivo marca la diferencia sin duda importante esta sección Don Osvaldo le ha enseñado y nos ha ido mostrando paso a paso el cómo llegar al racquetbol desde cuáles son las medidas de la cancha como mencionaba en un inicio hasta vamos a llegar mostrando a la gente cómo se juega el racquetbol cómo llegar a jugar el racquetbol sin problema así que es importante esta sección qué tal le pareció muy buena muy buena además está muy bien porque supongo que también la audiencia de ustedes hay algunos jugadores de racquetbol que ya sabrán eso pero esto es perfecto para la audiencia digamos de los futuros jugadores y para que vayan de a poco conociendo un poco más nuestro deporte la verdad que es muy buena idea de eso se trata nuestro programa Osvaldo espérenos un instante también amigas amigos donde quiera que estén en algún punto del planeta llamado tierra entre paredes el programa de racquetbol de Chile espérenos porque regresamos entre paredes el programa de racquetbol de Chile junto a Miguel Quilodrán increíble Juan Manuel hoy día un capítulo pero increíble con un invitado de lujo hemos podido pasar desde el racquetbol por todo el mundo y llevar a lo que tenemos hoy día en Chile Don Osvaldo ¿está por ahí? Estás tú Excelente Don Osvaldo queremos tocar el siguiente tema en este momento queremos hablar de lo que viene lo que nos viene en un horizonte cercano que es Santiago 2023 para el racquetbol y para la Federación Internacional me imagino un desafío muy importante no tan solo en lo que va a ser la competición sino que también el legado que va a quedar en esas instalaciones y lo que va a poder ser el desarrollo en instalaciones públicas para el racquetbol chileno Bueno eso sin duda sin ninguna duda le va a cambiar la vida al racquetbol de Chile esto viene de una larga historia nosotros somos parte de los nuevos 10 deportes llamados deportes panamericanos que tenemos reconocimiento olímpico pero no formamos parte de los 28 deportes olímpicos cabe mencionar que una persona también de Chile Neven Illich muchos años presidente del comité olímpico de Chile y ahora presidente de una institución que antes se llamaba Odepa Organización Deportiva Panamericana y ahora se llama Pan Am Sport que es la que nuclea a los 42 ahora son 41 comité olímpico de América completa entre América del Sur América del Norte América Central y las Islas del Caribe él realmente le ha cambiado la cara a esta organización lo ha hecho muchísimo más profesional y en un principio el racquetbol no iba a poder estar por problemas justamente de infraestructura y quiero agradecerle por este medio todo lo que ha hecho para que los deportistas puedan competir y disfrutar de lo que va a ser Chile 20 y 23 también a Miguel Ángel Mufica con quien tuve la suerte de reunirme un par de veces y siempre pudimos contar con el apoyo de él para poder estar en Chile también con la señora Cecilia Perejara la actual ministra de deportes que ha hecho todo lo posible yo no sé si ustedes están al tanto yo estuve ahora ahora se terminan de jugar ayer o antes de ayer terminaron los primeros juegos de la juventud Panamericana en la ciudad de Cali y entre los días 23 y 24 se hizo la reunión de lo que es hoy Panam Sport y bueno tuve la suerte de reunirme con ellos la ministra de deportes hizo una exposición con los avances de las obras y me pareció algo maravilloso lo que están haciendo no solo con la Villa Olímpica como ustedes saben el racquetbol va a tener el orgullo de participar en lo que es el parque donde está instalado el estadio el estadio nacional de Chile y junto con eso junto con nosotros va a haber nueve deportes en un lugar donde va a ser clave va a haber en ese mismo complejo tenis squash racquetbol bueno repito nueve deportes y esperemos que eso haga no tengo duda que eso haga que el deporte va a evolucionar muchísimo en Chile tienen una organización maravillosa están trabajando muy muy bien y no me cabe ninguna duda que van a ser los mejores juegos Panamericanos como vienen siendo en los últimos años Guadalajara fue el mejor después Toronto fue el mejor después Lima fue el mejor porque claro las organizaciones van evolucionando y por lo mostrado en lo que están haciendo no me cabe duda que Chile va a ser el mejor la vara queda alta pero de eso se trata Osvaldo acá se le ha llamado el lugar de las raquetas porque van a estar todos juntos ahí y nos parece fantástico que la única forma de difundir de masificar deportes tan espectaculares tan entretenidos tan lúdicos como es el racquetbol es justamente masificarlo en competencias como estas así es van a ir los mejores del mundo sin ninguna duda porque por una cuestión de cupos nosotros vamos a tener 48 cupos 24 en damas 24 en varones y por supuesto que ahí van a estar campeones panamericanos de Lima campeones del mundo actualmente van a estar los campeones de Birmingham van a ver cosa que a veces no pasa con todos los deportes y esta es una de las importantes una de las grandes mejoras que está haciendo una de las muchas grandes mejoras que está haciendo Nebel Illich manejando esta organización que es tratar de que los juegos panamericanos en la mayor cantidad de deportes posibles sean clasificatorios para los juegos olímpicos porque es la única manera de que se consiga un nivel realmente espectacular si bien nosotros no tenemos la suerte de estar en París 20-24 de todas maneras como lo hacemos siempre vamos a ir con lo mejor de lo mejor repito varios campeones mundiales campeones panamericanos campeones panamericanos de Lima o sea el nivel va a ser excelente y eso hace que agrande también la belleza de los juegos excelente tomándonos eso mismo don Osvaldo cuéntale un poquito a la gente del racquetbol ¿en qué está ese camino de la federación internacional o del racquetbol en ese camino hacia el olimpismo? ¿es un poco lejos? ¿cuesta? ¿en qué estamos en eso don Osvaldo? cuesta mucho porque como ustedes saben los aros olímpicos son cinco y tienen cinco colores porque cada uno representa un continente y nosotros tenemos una falencia todavía en el continente asiático donde por suerte aparentemente vamos a estar dentro de los juegos asiáticos próximos y ahí van a estar las primeras canchas en China si bien tenemos canchas en Japón y en Corea para nosotros canchas en China podría ser explotar el deporte y estamos trabajando para tenerlas en África de todas maneras nosotros formamos parte de Arraives que son los 42 deportes que tienen reconocimiento olímpico sin estar dentro de los juegos y eso hace que por la nueva carta 2020 de que comenzó en Tokio el organizador puede pedir deportes que no son olímpicos para poder ser parte de los juegos de hecho en Tokio los hubo uno de los ejemplos es el surf el karate también lo va a haber en en París y para Los Ángeles 20-28 tenemos una chance mayor ya que yo creo que Estados Unidos nos va a pedir porque es una cuestión política deportiva cada cada país sede pide los deportes donde puede lograr mayor cantidad de medallas y eso hace que tengamos chance no es seguro no es para siempre el que está en uno de esos juegos de entrando por la carta 2020 que ustedes la pueden encontrar en la página del Comité Olímpico son unas modificaciones muy importantes que hizo el COI y bueno esa es la expectativa que tenemos por ahora mientras seguimos trabajando para aumentar federaciones también uno de los requisitos es tener 72 federaciones o sea no es fácil pero estamos tratando lentamente estamos trabajando con ese gran sueño de todos que tenemos la verdad la mejor oportunidad ya dado que para el 20-28 se va a jugar en Los Ángeles Don Osvaldo le queremos agradecer infinitamente el tiempo que nos ha dispensado a todos los fanáticos del racquetbol en nuestro país en el mundo entero increíblemente la hora se nos ha ido volando así que un tremendo abrazo a la distancia cuídese mucho y que sigan los éxitos para este deporte bueno la verdad que el agradecido soy yo Miguel Juan Manuel gracias por la idea gracias por el programa gracias por difundir nuestro deporte y a las órdenes cuando quieran para cualquier consulta muchísimas gracias a ustedes gracias muchas gracias saludos a todo a todo el pueblo chileno ya sea de racquetbol o de cualquier deporte excelente muchas gracias gracias a Osvaldo por su tiempo y por contarnos de las noticias y de la actualidad de la IRF que es muy importante para seguir moviendo el racquetbol aquí en Chile así que muchas gracias ha sido un gustazo tenerlo en el Entre Paredes buenos días gracias muy bien junto a Osvaldo Mayes que tremendo invitado para el racquetbol a nuestro partner nuestro amigo nuestro compañero Miguel que le honraron un campeón de Chile y a ustedes donde quiera que estén muy amables muchas gracias por compartir Entre Paredes el programa de ustedes del racquetbol hasta la próxima CDO y Federación Chilena de Racquetbol presentaron Entre Paredes